Evangelio de hoy Sábado de la tercera semana del tiempo de cuaresma Primera lectura Lectura del libro del profeta Oseas Esto dice el Señor En su aflicción mi pueblo me buscará Y se dirán unos a otros Vengan, volvámonos al Señor Él nos ha desgarrado y Él nos curará Él nos ha herido y Él nos vendará En dos días nos devolverá la vida Y al tercero nos levantará y viviremos en su presencia Esforcémonos por conocer al Señor Tan cierta como la aurora es su aparición Y su juicio surge como la luz Bajará sobre nosotros como lluvia temprana Como lluvia de primavera que empapa la tierra ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? Su amor es nube mañanera Es rocío matinal que se evapora Por eso los he azotado por medio de los profetas Y les he dado muerte con mis palabras Porque yo quiero misericordia Y no sacrificios Conocimiento de Dios Más que holocaustos Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Misericordia quiero No sacrificios Dice el Señor Por tu inmensa compasión y misericordia Señor Apiádate de mí Y olvida mis ofensas Lávame bien de todos mis delitos Y purifícame de mis pecados Todos Misericordia quiero No sacrificios Dice el Señor Tú, Señor No te complaces en los sacrificios Y si te ofreciera un holocausto No te agradaría Un corazón contrito te presento Y a un corazón contrito Tú nunca lo desprecias Todos Misericordia quiero No sacrificios Dice el Señor Señor Por tu bondad Apiádate de Sion Edifica de nuevo sus murallas Te agradarán entonces Los sacrificios justos Ofrendas Y holocaustos Todos Misericordia quiero No sacrificios Dice el Señor Hagamosle caso al Señor Que nos dice No endurezcan su corazón Evangelio de hoy Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola Sobre algunos que se tenían por buenos Y despreciaban a los demás Dos hombres Subieron al templo Para orar Uno era fariseo Y el otro Publicano El fariseo Erguido Oraba así en su interior Dios mío Te doy gracias Porque no soy como los demás hombres Ladrones Injustos Y adúlteros Tampoco soy Como ese publicano Ayuno dos veces por semana Y pago el diezmo De todas mis ganancias El publicano En cambio Se quedó lejos Y no se atrevía A levantar los ojos al cielo Lo único que hacía Era golpearse el pecho Diciendo Dios mío Apiádate de mí Que soy un pecador Pues bien Yo les aseguro que éste Bajó a su casa justificado Y aquel no Porque todo el que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será enaltecido Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión sobre la lectura Y el Evangelio de hoy La primera lectura Nos muestra Una hermosa invitación Que nos hace el Señor Por medio del profeta Oseas Nos pide Volver a Él ¿Y en qué puede consistir? Volver al Señor Consiste en poner Nuestra confianza en Dios Y el que nos hirió Nos sanará En dos días nos sanará Y al tercero Nos resucitará Nos dice el profeta ¿Y cómo podemos poner Nuestra confianza en Él? No podemos confiar en nada Ni en nadie Que no conozcamos Cuando tenemos conocimiento De las cosas Y las personas Entonces nos ponemos O no En sus manos Así pues Del mismo modo Pasa con Dios No podremos confiar en Él Si no le conocemos Una buena invitación Para este tiempo Tan especial En el que estamos viviendo Es esta Conocer más al Señor Volver nuestra mirada Hacia Él Contemplarle Contemplar la vida La naturaleza Contemplarle en la palabra De cada día En los sacramentos Contemplarle en el otro En nuestro prójimo En el que pasa a nuestro lado Tanto en el que sonríe Como en el que está triste Contemplarle y pedirle Con todas nuestras fuerzas Que seamos capaces De verlo en el otro Buen propósito Para estos días Que faltan Para celebrar la Pascua Y así conseguiremos Confiar Ponernos en sus manos Y volver al Señor Porque como termina La lectura Quiero misericordia Y no sacrificios Conocimiento de Dios Más que holocaustos En este tercer sábado De cuaresma La iglesia nos ofrece Una parábola muy conocida La parábola del fariseo Y el publicano Este es uno de los pasajes Más gráficos Del Nuevo Testamento Dos actitudes Dos actitudes Dos formas de orar Dos formas de vivir Y queda muy claro Cuál es la que prefiere Dios La justificación Ante Dios Del publicano Es considerarse Y reconocer Que es pecador Que no es perfecto La justificación Del publicano Es ser humilde Ante Dios Y ante los hombres La humildad Es saberse incapaz De llamarse Hijo de Dios Por sí mismo Pero es confiar En Dios Y en que Dios Quiere lo mejor Para todos nosotros Es darnos cuenta De que no somos Hijos de Dios Por nuestros méritos Sino porque El Hijo Unigénito De Dios Quiso dar la vida Por nosotros Él nos ha salvado Él nos redime A través del Sacramento De la confesión De nuevo Vemos que el Señor No le gustan Las apariencias Le de igual Las veces Que ayunamos Las limosnas Y las oraciones Que hagamos Si todo esto No nos ayudan A acercarnos A él A acercarnos Al hermano A acercarnos A su misericordia Podemos llevar Si todos Si todos fuéramos Más humildes Veríamos primero La viga De nuestro ojo Conoceríamos Y reconoceríamos Nuestras limitaciones Nuestras deficiencias Nuestras carencias Y no estaríamos Y no estaríamos Y no estaríamos tan pendientes De los demás De lo que son Y lo que hacen Intentemos vivir En estos días Conociéndonos Conociéndonos A nosotros mismos Poniéndonos En las manos Del Señor Con sencillez Y humildad Y así podremos Bajar Como el publicano Justificados ¡Gracias!